¿Dónde vas, carrerito del este, castigando tu yunta de ruanos y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano? Reluciendo la estrella de bronce, claveteada en la suela de cuero ¿Dónde vas, carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, mano blanca, fuerza vamos que viene barranca Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigamos parejo otra vez Que esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaré ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta Con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce Carrerito del barrio del once que vuelve trotando para el corralón Porteñito, mano blanca, fuerza vamos que viene barranca Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez Que esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaré No, ya salimos, 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 ya salimos